El Espíritu Santo El Espíritu Santo Dios esté contigo Hasta que nos volvamos a ver Si nunca más nos reuniéramos Si nunca más nos saludáramos Dios esté contigo Hasta que nos volvamos a ver Sigue trabajando Para el Maestro Él estará contigo De ahora y de adelante Dios esté contigo Hasta que nos volvamos a ver Dios esté contigo Dios esté contigo Dios esté contigo Hasta que nos volvamos a ver Dios esté contigo Dios esté contigo Dios esté contigo Hasta que nos volvamos a ver Si nunca más nos reuniéramos Si nunca más nos reuniéramos Si nunca más nos saludáramos Sigue persistiendo Sigue persistiendo Sigue tú luchando Dios está contigo Dios esté contigo Dios esté contigo Hasta que nos volvamos a ver ¡Gracias!